Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la depresión. Bueno, pero este tipo de depresión, le decimos depresión inducida. O sea, hay una razón, una justificación del por qué aparece ese tipo de depresión. Sí sabemos lo que es depresión, ¿no? Cuando una persona se aísla, se pone triste, melancólica, no convive. Se aleja de las charlas, de sus amistades, incluso de lo que le divierte, de lo que le gusta, de lo que le entretiene. También se aleja y se la pasa pensando, sin dormir. Se la pasa realmente con, pues, una tristeza muy intensa, ¿no? Una decepción, una frustración. Bueno, es un estado difícil tan solo de escuchar, ¿no? Como la persona, pues, pierde toda alegría, toda motivación, toda razón de existencia. Se aleja de sus metas, de sus objetivos. Definitivamente se derrumba la persona, ¿no? Bien, pero también hay que ver que en ocasiones, pues, somos tentados a utilizar algún estimulante, ¿no? Cuando andamos, por ejemplo, no propiamente en el trastorno depresivo, ¿no? Pero andamos con algo de dificultad en nuestra vida, ¿no? Diaria. Nos sentimos abrumados, ¿no? Nos sentimos que ya no damos más. Y entonces, pues, buscamos la manera de continuar porque hay responsabilidades. De continuar en nuestra actividad, en nuestra labor, en nuestra carrera, ¿no? Y entonces, pues, estamos en un estado de fragilidad. Nuestra voluntad se encuentra disminuida. Decimos nuestras fuerzas. Nuestra paciencia está agotada. Bueno. Sucede, ¿no? Pero a veces sentimos que nada más nos sucede a nosotros. No, nos pasa a todos. Pero hay distintas formas de solucionarlo. Generalmente se afrontando, ¿no? Pero a veces decimos, bueno, si afronto, quizá nos salga victorioso. Bueno. No importa. Pero de pronto estamos con mucha fragilidad de voluntad. Y nos inducen a utilizar drogas, ¿no? A utilizar alcohol. Buscamos momentos de euforia. Sabemos que es pasajero, pero a veces decimos, aunque sea, bueno, finalmente estamos fragilizados, ¿no? Porque la gente que es fuerte dice, no, y ya, se acabó, ¿no? Hay otros modos. No me voy a ausentar de mi realidad porque entonces la situación empeora. Y es verdad, ¿no? Decimos que en un momento de paz y tranquilidad, pero no a través de un método artificial efímero, ¿no? Decimos que después trae muchas consecuencias. Sin embargo, pues tenemos que analizar el caso, ¿no? Porque a veces pueden ser los fármacos. Exactamente, ¿no? Pero la situación es de que la persona está con depresión y está, le decimos, inducida por drogas o por alcohol. La persona experimenta una subida, si le llaman, ¿no? Entre comillas, subida. Cuando uno se muestra trastornado, ¿no? Alojado de la realidad. Flotando, no sé. Durante un cierto periodo de tiempo. Pero después los efectos se desvanecen y vuelven las personas a vivir. ¿Cuál debe, no? Su vida. Pero se vuelven a alejar. Bueno. Entonces se drogan con regularidad. Y hay cambios en emociones, ¿no? Se van trastocando también las conductas. Los niveles de energía. Bueno, en ese momento tenemos energía, pero después. Cansancio, agotamiento tremendísimo que, pues como fue artificial, se jaló toda la energía en ese momento irreal, ¿no? Inexistente. Bueno. Si así fue y la persona, pues ya lo superó, qué bien. Pero sucede que hay, en algunas personas, consecuencias. Una de ellas es la depresión, entre todas, ¿no? Es según la droga. Pero la mayoría siempre experimenta ciertas señales, ciertos síntomas de intoxicación. Ahora sí vamos al punto, ¿no? Realmente, ¿qué sucede? Que la persona está intoxicada. Está utilizando sustancias que alteran la conciencia. O sea, entran al cerebro. Ojo con eso, ¿eh? Entran. Penetran y hacen un caos. Por lo tanto, tiene que haber, desde luego, consecuencias. Y una de ellas es esto. De que la persona que estaba más o menos bien, normal, digamos, se droga, utiliza una estimulante, aunque sea un fármaco, y no le cae bien. O sea, es desastroso el resultado porque le afectó sus emociones, su conducta, la manera de ser. Queda deprimida. Está intoxicada. Sí, la sustancia está en su cuerpo y va a tardar en salir. Tenemos que buscar exactamente cómo desintoxicar, cómo depurar, cómo limpiar, cómo neutralizar ese tóxico. De lo contrario, pues queda la persona alterada mientras la sustancia esté ahí. A veces después también, ¿eh? Todavía no se explica. Entonces, este fenómeno de la depresión inducida, vamos a llamarlo así, ocurre cuando una droga o medicamento desencadena una alteración mental en la persona que lo tomó. Aunque no es igual en todas las personas, resulta que a algunas sí les pega fortísimo, ¿eh? Entonces, por eso se dice que es un trastorno inducido. Inducido, ¿por qué? Por las sustancias que le están provocando estos síntomas, ¿no? Depresión, aunque no nomás es depresión, ¿eh? Puede ser ansi... Sí, ¿no? Psicosis. Uno tiene... Un tipo de alteración... En donde, pues, alucina, ¿no? Se aterroriza, le da pánico, miedo. Bueno, está en psicosis, ¿no? Está totalmente en sus cabales, ¿no? Analiza la realidad porque, pues, está alterada, claro. Sigue alterada. No hay nada que lo agreda, que lo espante, que lo quiera eliminar, pues, de la vida, pero, sin embargo, la persona, pues, tiene ese terror. Esto es después de que ya terminó el efecto del subidón, que le llaman, o sea, la exacerbación, en la cual sentía tan eufórico. Antes de la ingesta, estos síntomas, pues, no estaban presentes, ¿no? Estaba bien. Sí, pero con cierto desgaste de voluntad, ¿no? Pero no. No era para tanto, pero ahora la persona ya quedó alterada en su conciencia, alterada en su, pues, estado de equilibrio, ya. Se precipitó, pues, a una situación en donde no puede recuperar nuevamente su equilibrio si no sacamos la substancia o si no suspendemos, porque, bueno, sabemos que crea dependencia, entonces, esa substancia va saliendo y, pues, la persona nuevamente se droga o se medica con ese tipo de material que le está afectando y no acaba. Y luego la persona piensa que esa es la solución, pero no. Va empeorando, va empeorando hasta que algunas personas, pues, atentan contra su vida. Lo sabemos, ¿no? Bien, pues, es un rango amplio de substancias las que pueden provocar estas alteraciones, ¿no? Conocemos las más comunes que el alcohol, pero también hay cocaína, metanfetaminas, alucinógenos, incluso a veces la nicotina, ¿no? Opiáceos, benzodiazepinas, sedantes, bueno, la lista es larga, ¿eh? A veces ya hay antecedentes de que la persona de por sí ya ha sido depresiva. Esas son, pues, más posibilidades de que, pues, nuevamente retorne a ese estado en donde estaba muy depresiva, muy ansiosa. Como es un detonante, ¿no? Como es un encaminador, induce que la persona, pues, no está fuerte, ¿no? O bien, pues, está pasando por un trance, una situación difícil en su vida diaria, pues, pues, empeora la situación, claro que sí. Bueno, dentro del espectro de los trastornos inducidos por substancias, pues, aunque podemos decir que hay categorías, ¿no? O sea, etapas. Uno se intoxica cuando ingiere la substancia. Luego, ahí hay, desde luego, cambios fisiológicos, ¿no? Que ocurren cuando se está utilizando la substancia y la persona se siente eufórica, alucinada, se le altera su juicio, su estado de ánimo es elevado, bueno, incluso a veces son beligerantes, ¿no? O sea, peleoneros, agresivos. Es una intoxicación cuando está utilizando la substancia. Después, cuando ya no la utiliza, se llama síndrome de abstinencia. También hay cambios fisiológicos, a pesar de que ya no está con la substancia, pero explicamos que la substancia sigue en su cuerpo. Nada más que, pues, ya se atenúa el efecto, pero sigue intoxicando. Bueno, en la abstinencia, pues, le da náusea, vómito, temblores, se siente mal. Y después, en la otra etapa, llevamos dos, ¿no? La intoxicación, luego la abstinencia y luego ya los trastornos, ¿no? Que son inducidos por las substancias. Tiene que ver incluso hasta con trastornos bipolares. O sea, se disparan, ¿no? Decimos, se disparan. Bipolar, ya vimos que el depresivo, la ansiedad, también el obsesivo compulsivo. La persona no duele, tiene trastornos del sueño. Incluso afecta su sexualidad. Llega a presentar delirios, trastornos neurocognitivos. O sea, no aprende. Decimos, no capta. ¿Sí? No razona. También sucede eso. Bueno, pues, entonces, ya vimos que en todas las etapas hay alteraciones físicas y neuronales o mentales, ¿no? Pero algunas más comunes te las podemos clasificar, ¿no? Por ejemplo, cuando la persona toma alcohol, los trastornos de su estado de ánimo, pues, son ansiedad, bipolaridad, depresión. No duerme, ¿verdad? No deja dormir, dicen algunas personas, ¿no? Cuando es cocaína, por ejemplo, ansiedad y pánico. Cuando son metafetaminas, bueno, sí, está difícil de pronunciar, ¿no? Metafetaminas. Pues hay depresión, ansiedad, también alucinaciones. Cuando se toman alucinógenos, puede ser la marihuana, puede ser el LSD. Hay depresión, hay depresión, ansiedad, igual, delirios, alucinaciones. Si se fijan, sí, el que no falta en todas las intoxicaciones por drogas, es la depresión. Igual con los sedantes, ¿no? Bueno, entonces, pues aquí tenemos que hacer nuestra fórmula, ¿no? Ya vimos que es una intoxicación, necesitamos desde luego, primero, una depuración general, en la cual vamos a utilizar antídotos, ¿no? Sí, depurativos generales, por supuesto, también son indispensables. Y vamos también a utilizar la sustancia que es contra las adicciones, ¿no? Los materiales, las acciones terapéuticas que tienen las plantas, ¿no? Porque hay plantas que ya tienen ese propósito de adicción al alcohol, antiadicción a los narcóticos, también. Hay esa función terapéutica tan socorrida, ¿no? Porque se ocupa, se ocupa bastante los antiadictivos. Eso es para romper con la continuidad, ¿no? Que la persona, pues se aferra, ¿no? Su voluntad, pues no, no le responde. Tenemos que utilizar las plantas, entonces, sí tenemos las mismas que son para una vez identificado qué tipo de adicción tiene la persona. Porque también hay adicción a la nicotina. Muy importante, ¿no? Que a veces no sabemos que las plantas, pues ya están debidamente clasificadas para que uno pueda utilizarlas con muy buena dirección con certeza, ¿no? Con conocimiento exacto. Bien, pues hay que prestarle mucha atención a nuestros seres queridos. Hay que ver cómo se comportan, pues, en el trabajo, la escuela, en el hogar también, en su vida social. Ya cuando están actuando de manera errática, decimos haciendo tonterías, y hablando igual cosas raras, pues habrá que ver, ¿no? Si es que está utilizando alguna droga. A veces están distantes o están aislándose. Entonces también se a uno cuenta. Hay que ser honestos, ¿no? Hay que comentar y apoyar a la persona, pues es siempre muy importante buscar el acercamiento, porque una de las razones por las cuales pues caen en este tipo de circunstancias es porque pues están aislados, ¿no? Se sienten, pues, a veces si están con la gente, pero la gente no se lo hace saber. No le hace pues entender que hay cercanía, que hay apoyo, que hay ayuda, que hay que hay equipo, pues. Pero hay que hacérselo saber, eso le puede ayudar bastante. Y bueno, los tratamientos, no se diga. Pero también pues la persona tiene que buscar cómo resolver las cuestiones que le aquejan, que le abruman. Manejarlas. Igual, si hay apoyo es más fácil a la persona. Bueno, pues vamos a platicar de esto, qué fórmulas herbales podemos elaborar para desintoxicar, para que la persona recupere la funcionalidad orgánica, o sea, porque se dañan los órganos internos, las neuronas también, ¿verdad? Sabemos que hay daño neuronal porque pues entra al cerebro la droga y desde luego pues hay consecuencia, ¿no? Entonces hay que proteger las neuronas. Y sí, por fortuna tenemos plantas que protegen neuronalmente. Bueno, vamos al corte, regresamos. Bien, pues estamos platicando de cómo atender una intoxicación. Básicamente es eso, ¿no? Una intoxicación por sustancias que desde luego causan alteración de la conciencia, de la realidad, euforia, pero finalmente pues hay una consecuencia. Entonces, pues la adicción es una consecuencia terrible, pero también el estado mental incorrecto es una consecuencia que no estamos analizando la mayoría de las veces. ¿Por qué? Porque lo vemos como algo subjetivo, sin embargo, pues no, realmente la vida que lleva la persona ya se trastocó, ya pues se hizo caótica, ¿no? Laberíntica. Ya incluso pierde familia, pierde familiares. Puede tener pérdida de sus facultades mentales. Claro, su acortamiento de vida pues es por todos conocido, ¿no? Incluso puede ser una persona que posteriormente a pesar de ser exitosa estudiada queda en situación de calle. por el rechazo social, por el rechazo familiar, por porque es realmente difícil convivir ya con esa persona. Bueno, vamos a utilizar nuestros recursos, ¿no? Porque ya describimos bien el padecimiento, pues es lamentable, es triste, pero por fortuna pues podemos decir que hay solución cuando hay buena intención, cuando hay voluntad, participación, se logra el rescate de muchas personas, siempre se logra cuando la persona también pues dice y está entonces, sí, con todo le ayuda, ¿no? y tenemos que saber qué plantas son las que vamos a utilizar para que la ayuda llegue certera, ¿no? Bueno, el té rojo, ¿no? Hemos escuchado que en la variedad de la camellia son plantas que tienen flores bellas, ¿no? Como si fuera una flor de un rosal, entonces, pues existen las camellias que es un género de plantas bellas todas, pero también algunas son medicinales, en este caso el té rojo pues es una camellia, es una planta que tiene propiedades curativas, por decir medicinales, que solucionan padecimientos, tiene un elevado poder antioxidante, o sea, quiere decir que la persona que está en una situación en donde hay daño incluso en sus células cerebrales, pues requiere exactamente apoyarse en plantas antioxidantes, y aquí está el té rojo, que pues tiene esa facultad, ¿no? de tejidos envejecidos, células dañadas, etcétera, pues las va reactivándolas, va rejuveneciendo, y evita que haya más daño, entonces antioxidante porque pues estamos intoxicados, ¿no? tenemos un veneno en el cuerpo, tenemos que neutralizar sus efectos porque tardan en salir, hay fármacos que tardan en salir del cuerpo hasta 10 años, así que imagínense, aunque ya no esté uno consumiendo, a veces nos va para largo, sí, pero lo primero que hay que hacer es desactivar pues que no haya más daño, ya que salga ahí después, ¿no? con los demás recursos que vamos a seguir utilizando, bueno, también esta plantante rojo nos ayuda con la circulación sanguínea para que se oxigene bien, para que el corazón pues reciba buena cantidad de oxígeno y nutrientes para que esté funcional, incluso los vasos sanguíneos también se benefician porque estamos depurando, estamos limpiando la sangre, los vasos sanguíneos también tienen que mantenerse despejados para que la circulación esté ágil, también se utiliza para reducir los niveles de colesterol, estamos limpiando sangre, entonces tenemos que quitar las grasas excedentes, las que están de más, también pues los lípidos o sea las grasas en general con esta planta se atienden bien, estas plantas vienen de oriente de Asia, allá la gente es delgada, tomate rojo, bueno toma varios des de camellia entonces pues les va bien porque pues están utilizando después del agua el té pues es la siguiente bebida que más se consume en el mundo ahora en el té pues hay variedades es que la palabra té que nosotros utilizamos coloquialmente para decir infusión hazme un té de manzanilla bueno si lo dijéramos en Asia dirían bueno entonces te lo sirvo revuelto o te lo sirvo separado porque estamos diciendo el nombre de una planta y el nombre de otra entonces té es una palabra que es digamos una hierba es el nombre de una hierba que es la camellia sinensis bueno como tiene milenios de estarse utilizando en el mundo pues la camellia la podemos consumir como té rojo según una variedad como té azul también el olón también es el té azul también lo podemos consumir es té rojo té blanco té verde macha son variedades que llevan diferente proceso pero es la misma planta bueno que nos platique más si no respecto de cómo utilizar con acierto el té rojo para algunas situaciones que luego nos vienen aquejando y que buscamos soluciones equivocas cuando en realidad hay soluciones excelentes adelante te escuchamos bienvenido gracias rodrigo te agradezco mucho la invitación y el té rojo exactamente proviene de un árbol que goza mucho respeto y admiración esto se debe a que las hojas del árbol del té tienen un sabor y un aroma muy especial muy reverenciado y esta variedad de té rojo además tiene en su haber una cantidad enorme de fitocompuestos con acciones terapéuticas como antioxidante antiinflamatoria tónica digestiva bueno propiedades que principalmente se dedican a limpiar y tonificar todo nuestro cuerpo vemos que tiene acciones desde la punta del cabello porque mejora mucho la calidad del cabello ¿verdad? bajamos la vista la piel la garganta vía respiratoria bueno para todo hasta la punta de los pies porque mejora por ejemplo esas uñas que tienen hongos bueno esta planta del té rojo tiene propiedades fungicidas que combate los hongos entonces es una planta muy completa y la variedad del té rojo se potencializa todavía más potencializamos esas acciones terapéuticas porque sigue un proceso muy especial de fermentación natural es un proceso que se lleva en barricas de bambú se deja reposar a la planta por lo menos dos años quiere decir que cuando usted consigue el té rojo para que esa planta esté en sus manos sigue un proceso de más de dos años de preparación de cuidado para que mejore su sabor y sus propiedades en general y observamos que hay té rojo que se puede almacenar por 10 por 20 o hasta por 60 años imagínese qué cuidados debe de tener esta planta qué acciones terapéuticas para que sea un proceso artesanal de muchísimos años de preparación y bueno en Asia por ejemplo se toma todos los días para mantener la vitalidad de la persona día con día para que esa persona todos los días esté bien despierta con ánimo con mucha energía para relajar sobre todo del estrés cotidiano mantener la mente serena calmada gozar de un pensamiento tranquilo capaz de razonar de pensar con claridad para no caer en problemática como la ansiedad el insomnio la depresión y principalmente mantener ese cerebro jovial que se mantenga joven que no aparezca de manera precoz la demencia ese desgaste del cerebro que nos lleva a perder la memoria todo se nos olvida empieza a fallar la memoria de corto plazo la memoria de largo plazo también las personas de edad avanzada pueden ya no reconocer a sus propios hijos a sus amigos o las formas la forma de vestirse la forma de bañarse de asearse o de realizar algún oficio que desempeñó quizá toda su vida pero ya se lo olvidó ya no sabe y observamos que ese cerebro ya es incompetente pero no necesitamos ser personas de edad avanzada vemos personas muy jóvenes que también ya tienen esa problemática personas que a razón del uso de drogas y drogas comunes el cigarrillo el alcohol observamos que su cerebro también ya tiene una reacción muy lenta una operación matemática por simple que sea no la pueden realizar como decimos de memoria no la pueden realizar sin una calculadora sin algún instrumento porque si ese cerebro ya no tiene la misma reacción la capacidad de cognición de aprendizaje ya se va terminando por el uso de ese tipo de drogas o por la mala alimentación la mala hidratación problemas de salud comunes como la diabetes como la obesidad exceso de grasa de colesterol en el cuerpo todo eso lo tenemos que combatir con té rojo esto nos indica entonces que el té rojo además de ser un antioxidante que nos mantiene jóvenes muy bueno para el cerebro recalco es un muy buen suplemento que podemos utilizar cuando se busca mantener las venas y las arterias limpias libres de coágulos de ateromas proteger al corazón vamos a prevenir infartos vamos a mejorar la circulación de la sangre en general reducir esas bolsas de grasa que se forman debajo de la piel los llamados lipomas además el té rojo participa como hipoglucemiante reduciendo así los niveles de glucosa el diabético va a encontrar muchos beneficios al tomar té rojo mejora el control de la glucosa mejora la acción del páncreas trabaja mejor trabaja mejor también el hígado la glándula más grande de nuestro cuerpo evitando el desgaste por ejemplo de la vista el desgaste de los riñones la resequedad de la piel el té rojo es muy bueno para hidratar todos estos órganos y mejorar su función y bueno en la piel evitamos la aparición de arrugas la aparición de canas en el cabello verdad las manchas relacionadas o los signos relacionados con la edad el cuerpo rejuvenece y las personas alrededor lo notan es muy común escuchar comentarios como que te hiciste dime tu secreto te ves más joven cuál es la receta es esa simplemente tomar té rojo un tónico digestivo una planta que eleva el sistema inmunológico una planta que evita alergias también tiene esa acción terapéutica antihistamínica tiene la acción terapéutica para regular el peso corporal incluso previene la formación de tumores las células cancerosas combate enfermedades como fibromialgia dolores musculares crónicos desinflama y regenera perfectamente esta planta el té rojo Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien continuamos ya estamos preparados para hacerle sus fórmulas para iniciar de inmediato un buen tratamiento pues nosotros ponemos a su disposición la fórmula correcta y adecuada bien no se lo olvide proporcionarnos un correo si usted requiere una fórmula pues es más fácil para nosotros enviársela a ese correo que usted nos indique bueno nuestra fórmula general la fórmula del día la colocamos directamente en nuestra página nuestra página la dirección es la siguiente anote www.lavosdelangeldetusalud.com.mx 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 también puede comunicarse a través de twitter arroba la voz que un bajo del ángel o a través de facebook al ángel de tu salud México bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores muy importante ¿no? bueno tienda autorizada en la ciudad de México en el centro histórico de la ciudad de México tienda autorizada en calle 5 de febrero número 48 casi esquina con mesones y a cuadra y media no a una cuadra más bien de la farmacia París anotamos el teléfono 55 54 44 16 60 55 54 44 64 16 60 tiene en el pasaje catedral también de la ciudad de México catedral metropolitana ubicada la tienda autorizada en república de Guatemala número 10 interior 122 primer piso subiendo junto al elevador centro histórico ciudad de México atrás de la catedral no se lo olvide el teléfono 55 21 27 85 44 55 21 27 85 44 centro de asesoría en Tlanepantla Estado de México calle Zaguatlán número 224 primer piso en Tlanepantla centro a cuadra y media del mercado Filiberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega de Horrera arotamos el teléfono para más informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 tienen Zumpango Zumpango es Estado de México dirección Plaza Juana número 40 primer piso barrio de San Juan entre calle Mina y José María Morelos frente al Palacio Municipal junto a la Parroquia de la Purísima Concepción anotamos para más informes el teléfono 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 en Cuautitlán tienda autorizada también Cuautitlán de Romero Rubio en Mariana Escobedo número 209 Colonial Huerto a espaldas de la Catedral y a cuatro cuadras del tren suburbano estación Cuautitlán teléfono para más informes 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 centro de asesoría volaria en Pachuca Hidalgo calle Bolivar Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses entre los primeros semáforos entre la gasolinera del teléfono del teléfono 771 719 9790 771 719 9790 tienen circunvalación circunvalación número 1016 repito anillo de circunvalación número 1016 letra A colonia merced balbuena entre Juan Juan Martín y Adolfo Burrión a cuadra y media de la estación del metro estación merced anotamos el teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 merced bien continuamos ya dimos los los establecimientos ubicación de ellos de nuestros patrocinadores hagamos la fórmula verdad muy importante no sobre todo hoy en día pues hay situaciones en las cuales las personas pues son inducidas al vicio y luego son los vicios los que los inducen a la depresión y entonces padecen depresión inducida bien pues hay que ver que trastornos hay principalmente vemos hay trastornos del sueño trastorno y bueno bien cuando se utilizan fármacos como las metanfetaminas pues hay depresión ansiedad y azúcar delirios hasta por nicotina los que fuman piensan que no pasa nada y de pronto están ansiosos se deprimen y no asocian piensan que nomás causa cáncer en los pulmones o en otras partes del cuerpo pero no asocian que también hay un daño en el cerebro en las neuronas que también hay hay que aceptarlo ¿no? y en las emociones ni se diga mucha persona trastocada ¿no? en cuanto a su equilibrio no propiamente que estén dementes pero sí falta de coordinación muchas de las veces bueno vamos a elaborar ya nuestra fórmula utilizamos lo siguiente propósitos depurar limpiar desintoxicar regenerar órganos y neuronas ese es el propósito y además combatir el síndrome de la abstinencia que son temblores mareos náusea vómito bueno todo eso ahora damos ya la fórmula líquen islándico zarzaparrilla blanca meridoto zarzaparrilla de puebla valeriana blanca chicalote nuevamente líquen islándico zarzaparrilla blanca meliloto zarzaparrilla de puebla valeriana blanca chicalote mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua diez minutos de hervor te tomo antes de cada alimento y en una crisis ¿no? de abstinencia se le da su té su preparado ¿verdad? su cocimiento de plantas cápsulas son las siguientes té rojo carbón vegetal activado gaba con betacaroteno fosfatidil colina nuevamente té rojo carbón vegetal activado gaba con betacaroteno fosfatidil colina una cápsula de cada una se toman antes de cada alimento el producto adicional del día para coadyuvar con el padecimiento en este caso para combatir la adicción intoxicación y demás por consecuencia del consumo de fármacos y drogas que es lo mismo ¿no? también fármacos es una droga bueno el producto del día para desintoxicar pero también es para estimular el sistema inmune favorecer la buena circulación sanguínea favorecer sistema respiratorio oxigenarse bien y tener protección contra microbios oportunistas es el elixir que lleva clorofila espirulina y pasto de trigo elixir con clorofila espirulina y pasto de trigo clave 1810 bueno pues se toma un vasito dosificador en la mañana al levantarse y otro antes de acostarse dos veces al día elixir con clorofila espirulina y pasto de trigo clave 1810 bien vamos al corte regresamos bien continuemos vamos a dar asesoría el volar y a las personas que nos están llamando vía telefónica así desde que iniciamos buenos días con quien hablo buenos días mire soy Raquel Hernández pero la fórmula es para la señora Leticia Mendoza Cisneros ella tiene tiene 84 años pesa 47 kilos y mide 1.40 bien que le sucede se queja mucho de fuerte dolor de cabeza siente pesada la cabeza el cerebro está muy muy nerviosa no duerme bien nerviosa también bastante nerviosa insoportable no duerme bien tiene glaucoma glaucoma si si tiene este mucho ardor y dolor intestinal después de evacuar que también le cuesta evacuar hay días que no evacúa sí tiene muy mala circulación está muy débil tiene mucho ardor de estómago no le caen los alimentos y está muy temblorosa para levantarse para acostarse se marea le duele mucho la espalda y los brazos está muy muy ansiosa está débil pero a la misma vez le di unas vitaminas que me recetaron y como que le cayeron muy pesadas muy fuertes sí esos son sus problemas doctor le explico me ayude porque mire yo nada más la cuido a ella y a su esposito que ya están grandes pero la verdad es que necesito que me ayude por favor sí sí con gusto encantado no te preocupes muchas gracias gracias bueno vamos a hacer su tratamiento de acuerdo a su edad entonces vamos anotando lo siguiente utilizamos hierba del perro sí para ella sí es muy importante utilizamos arandó ya entendí arena vamos a buscar salvia dulce para ella está bien correcto utilizamos también boldina así que agregamos boldina y palo azul ya nos quedó nos quedó estupenda la fórmula hierba del perro arandó llantén de arena luego salvia dulce boldina palo azul mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor pues tienen que tomar después de cada alimento porque van a tomar los dos también la pareja pueden tomarlo los dos sin ningún problema vamos a nutrirlos bueno ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos arcilla gris pensamiento germen de trigo con vitamina E omega 3 fue así arcilla gris pensamiento germen de trigo con vitamina E omega 3 una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien atiendo la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días buenos días buenos días habla la señora Amalia doctor Amalia si adelante te escucho Amalia me dirá mire doctor me preguntaba la señorita que tenía que decirle como me sentía del problema adelante mire lo que estoy tomando yo la medicina alopata es cortisona y cloroquina únicamente verdad si bien ella me preguntaba como me sentía pues yo a lo mejor no siento dolores lo demás por la cortisona verdad pero como ya tomé tratamiento quiero saber que más sigue que más sigue bueno dime que tienes unos meses con un tratamiento pero el último fueron cuatro verdad si nada dame tus síntomas porque yo manejo mis tratamientos en base a al estado actual de la persona ah correcto entonces yo sigo sintiendo la secidad de ojos la vagina si se le llama la vagina también está muy seca con un olor feo la lengua la boca está seca entonces mi piel pues está muy muy plástica muy muy reseca y muy delgadita si si pues son los más síntomas que tengo verdad si que edad tienes y tengo cuáles años tienes tengo venas varicosas como ya le había mencionado si bueno pero que edad tienes tengo 68 años cuánto pesas si se me cae el pelo o sea aparte de eso tengo hiposteroidismo por eso me estoy tratando también si bueno entonces vamos a la fórmula a partir de estos datos bueno entonces vamos a buscar las plantas para ver cuáles vamos a utilizar para este caso bueno primero las plantas las hierbas que decimos bueno entonces anotamos utilizamos pingüica hoja pimienta de jamaica techinanteco anis de monte bolsa del pastor tianguis menciono otra vez hoja de pingüica pimienta de jamaica techinanteco anis de monte bolsa del pastor tianguis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de rebol se toma como agua de uso ahora suplementos vamos a utilizar suplementos así que anotamos utilizamos lo siguiente utilizamos olivo en cápsula utilizamos también ácido glutámico utilizamos foti y pericón y pericón que se llama hipericón con h bueno entonces olivo en cápsula ácido glutámico foti e y pericón una de cada una de estas cápsulas se toman antes de cada alimento me gusta atenderte ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía sin duda muchas gracias por tu participación siempre es un placer rodrigo bien me despido con una frase de francés hoxon dijo así si observas en la dirección correcta puedes ver que el mundo entero es un jardín hasta luego que esté muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación la dirección la dirección la dirección la dirección